El fin de semana pasado en Jujuy se realizó el Encuentro Nacional de Jóvenes Noveles y del Cono Sur, donde estuvieron presentes 180 jóvenes escribanos y competimos a nivel internacional porque estaban presentes las provincias de Uruguay, Brasil y Paraguay. En cada encuentro hay dos temas, nosotros presentamos el trabajo en una comisión, nuestro trabajo se trataba de sucesiones internacionales y la intervención del notariado argentino. Salimos premiados con el primer premio junto con el escribano Parajón y bueno, estamos muy orgullosos porque dejamos a Formosa en lo más alto y un reconocimiento para la provincia muy grande que generalmente en estos encuentros es muy difícil ganar el primer premio, así que muy felices volvimos. Estamos muy orgullosos por este trabajo porque la verdad que fue un fruto de un gran esfuerzo de un estudio, de una investigación que tuvo mucha repercusión a nivel nacional e internacional sobre todo por las nuevas incumbencias del notariado a nivel nacional e internacional. La verdad que fue algo muy gratificante para nosotros y fue elaborado por mucho tiempo y bueno, también fue calificado por un jurado de gran nivel académico. Así que bueno, estamos muy contentos porque esto también incentiva a la gente del norte a que los notarios se empiecen a animar a escribir ponencias y que puedan tener una participación fundamental para tratar de demostrar que los comprovincianos podemos estar siempre adelante a nivel académico. ¿Y ahora una responsabilidad a nivel nacional? ¿Una? ¿Una responsabilidad para usted a nivel nacional? Sí, la verdad que sí, una suma responsabilidad que cada día el notariado argentino va asumiendo en cuanto a las nuevas incumbencias, sobre todo porque el escribano no solamente cumple un rol como colaborador del Estado y de los estados provinciales, sino también que cumplimos el rol de colaborador de la justicia, juntamente con el patrocinio letrado de los abogados. Así que esto es algo muy novedoso y en virtud de estos encuentros a nivel internacional nos sirve también aprender las diferentes realidades que existen en otros países, sobre todo en Brasil, donde vemos que los escribanos, el inicio de una sucesión comienza en una notaría y termina en la notaría acompañado conjuntamente de un patrocinio letrado. ¡Gracias!